El alcalde de Los Angileños, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, llevó a cabo el pasado sábado 17 de noviembre una inspección a las obras viales que se están realizando en las 36 veredas del municipio referente a 180 kilómetros de estos sectores. Este contrato fue adjudicado luego de las peticiones de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal Rural de estos lugares. Uno de estos sectores fue la vereda Montecitos Bajo. Hay que aclararle también nuevamente a la comunidad, pero también a los presidentes. Que personalmente les decíamos y ellos eran conscientes de la ola invernal y el clima no ayudaba y es precisamente en estos momentos que se atraviesa el verano aprovechar precisamente para arreglar vías. Agradecer a la comunidad que ha estado muy pendiente colaborando en hacer podas en los cuneteos. Se han hecho jornadas de trabajo de acuerdo a personal de la misma Secretaría de Infraestructura, de la misma administración y con el sector rural haciendo estos mantenimientos para que las vías duren más. Cuando lleguen las épocas de lluvias nos duren un poquito más. Y segundo, este fue un contrato aproximado a los 600 millones de pesos. Pero otra muy buena noticia, en estos momentos está cursando en el Consejo Municipal la aprobación del presupuesto para el año 2019 y le hemos aportado 1.200 millones de pesos para el año entrante dejar todas las vías, todas, absolutamente todas las del sector rural en muy buenas condiciones. Esperemos que el clima ayude y que esto permita que sigamos en esta bonita tarea. Igualmente, estamos ya nosotros en proceso de licitación de 500 millones de pesos en banco de materiales que va a incluir los materiales para la construcción de alcantarillas en algunas veredas en donde los presidentes de juntas nos han solicitado al igual que unos cuentones. Estas son buenas noticias que obviamente el sector rural recibe. Lo mismo, ya está en página, 2.000 millones de pesos que son 2.000 metros de placaduellas para 10 veredas y esto pues una vez se adjudique iniciamos con todas las obras de intervención a 10 de las 36 veredas. Priorizamos las veredas que no han recibido en los últimos años construcción de placaduellas y seguramente continuaremos nosotros el año entrante atendiendo otras con recursos propios. Por eso es importante decirle a la comunidad que cuando aportamos al día o estamos al día con nuestros impuestos, esto permite que hagamos obras y hagamos vías. De nosotros como comunidad hacía 8 años que no se le hacía ninguna clase de mantenimiento a esta vía. Estaba en pésimas condiciones, yo creo que las 33 veredas que cuenta el municipio de San Gil era la veredada más olvidada en todo sentido en cuanto a vías, pero gracias a Dios a la administración municipal está en excelentes condiciones. Desde antes del 26 de julio transitaran más o menos motos, carros, pero de que tengan doble tracción. Pero después del 26 de julio, que desafortunadamente nosotros también nos afectó la lluvia, también se nos recogieron todas las alcantarillas de la vía principal del aeropuerto y el desemboque es en la vía principal. Eso se nos dañó completamente, quedaron huecos de más o menos de un metro de profundos y quedó intransitable ni siquiera para caminar a pie. Esta vía es una de las prioritarias, ya que conduce de la Palablanca hacia la escuela, es un desemboqueamiento para la vía principal, cuando hay un accidente o cualquier otra impase que pase en la central, todo el mundo utiliza esta vía y también como es la que conduce hacia el aeropuerto, pues es un poco más cerca para el que no quiera entrar a la ciudad. 50 familias de la vereda Montecitos Bajos se benefician ahora con estas obras para poder transportar sus productos. Allí más que todo es la piedra para sus esculturas, a su vez también este lugar sirve como alternativa para tomar hacia Barichara, Villanueva y Curití. Muy importante, muy importante esta vía porque cuando hay problemas en la carretera central, esto les ayuda mucho a descongestionar, bien, ayuda bastante a descongestionar. Y para la gente que trabaja por aquí en Vaina de la Piedra y todo eso, les hace falta la carretera para poder sacar la piedra que sacan por ahí. En tantos años esto no ha quedado así como ahora, muy bien arreglada. Lo que toca es la cantarilla para que no acabe lo que se arregló, lo que se hizo. Sin la cantarilla eso se acaba todo, lo que se hizo.